Gustavo Tarito nos lleva a la búsqueda de los sueños en la década de los 90, Las Insoladas. Estamos a pocos pasos del estreno de Las Insoladas. Me estabas contando justamente antes que lo escribiste, incluso antes que Medianeras. Contame cómo nace un poco el proyecto. Bueno, una particularidad de mi trabajo es que no tiene un único punto de partida. En realidad yo junto interés por determinadas cosas y en algún momento se juntan involuntariamente en mi cabeza. Y Las Insoladas es producto de, por un lado, mi fascinación por las terrazas, que otra vez vuelve a aparecer la ciudad como un escenario determinante, lo que me interesa contar. Y después la gente que toma sol. Me resulta muy curioso la gente que se entrega al sol sin ninguna clase de compasión. Y siempre fue una... me gustó ir a sacarle fotos, ver... Sobre todo la gente que toma sol en la ciudad o en lugares que no están acondicionados para tomar sol. Entonces, ver a la gente en la plaza de Coronel Díaz y Las Heras y molarse al sol un verano a la una del mediodía me genera mucha curiosidad. Y el tercer elemento que me interesaba era la década de los 90, digamos. Cuando todo el mundo se podía ir siete días a algún destino caribeño, las seis protagonistas de mi película, que son amigas de clase de salsa, se cuestionan por qué ellas no llegan si hacen el mismo esfuerzo que hace toda la gente de la clase media de Buenos Aires y ellas no pueden irse. Y un poco esa frustración es la que las une. Y ese deseo, que es ese premio, que es 15 días en el Caribe, es lo que también las une. La frustración y el deseo de un viaje para premiarse por todo el año de trabajo. Una comedia que retrata el valor de la amistad y que no se puede perder. Nosotros nos reencontramos en el próximo Movie News. ¡Gracias!